¡Guau a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo una buena noticia y es que ha habido un nuevo nacimiento en el acuario. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué individuo es ese? Es nada más y nada menos que una cría de caracol conejo. La verdad es que se le ve como muy oscuro, como el cuerpo muy oscuro, no se le ve del todo amarillo, pero es una preciosidad. Estaba aquí mirando a mis queridos Beta, que están aquí, que este hombre me da a mí que es macho porque estaba zurrando a sus hermanos, y de repente digo, ¿qué caracol más raro? Y es una cría de caracol conejo que ahora le voy a bajar abajo porque les he puesto lechuga a los caracoles, y por cierto, un truco maravilloso, esto es un... es bueno, es para coser, y es más cómodo que el tenedor porque como es tan largo, basta con apoyarlo ahí, lo pinchas, y ahí los bichillos tienen que comer. Bueno, pues voy a bajarle ahí abajo a ver si le puedo grabar comiendo. Bueno, pues ahí está avanzando como puede. Parece que mucho olfato no tiene, la verdad, porque le he plantado ahí delante de la lechuga, y se va por el lado contrario. Bueno, estos caracoles, lo primero, tienen género, son machos y hembras. En teoría es complicada la reproducción, es uno de los caracoles más caros que hay. Te cuesta 8 o 9 euros el ejemplo, si le compras en tienda. Y hay dos, bueno, el más conocido es el caracol amarillo y el caracol naranja, que el que tengo yo es el amarillo, y el naranja es... bueno, tiene el cuerpo naranjado y tal, pero en teoría se come las plantas. Mira, ahora parece que ha olido la lechuga. Se comen las plantas, cosa que quiero desmentir totalmente porque el amarillo también se come las plantas. Me dieron recientemente el hecho de java, y ¿veis todas esas mordeduras? Pues sí, se la ha comido el caracol conejo. Le pillé con las manos en la masa, y antes de que vio una preciosa hoja, y se la ha comido entera. Bueno, pues este caracol, como os contaba, suele ser difícil criarle, porque al ser machos y hembras, y no poder distinguirle, suelen recomendar que junte 6 ejemplares o 8 en un acuario, para poder garantizar que hay algún macho y una hembra. Pero yo he leído mucho en foros, y suelen decir que estos caracoles normalmente te vienen preñados de la tienda, y mucha gente que ha comprado incluso uno, luego ha tenido más porque ha empezado a parir, y a parir, y a parir, porque yo creo que estos caracoles lo que hacen es guardar el esperma, como los gupi, porque los caracoles cebolla y cebra, yo tuve un... Bueno, de hecho tengo un caracol cebra, que tuve la mala suerte de que me salió hembra, y me la he llenado todo de huevos, o sea, y no paraba. Y no había más caracoles cebra, o sea, solo me llevé una, vino preñada ya, y me llenó todos los troncos, o sea, troncos súper bonitos, me los llenó de huevos, y para quitarles luego fatal, estropee el tronco, prácticamente, o sea, un estropicio. Es lo malo de esos caracoles, que no hacen más que ponerte huevos en los troncos, y como tengas un tronco muy, muy bonito, te le van a fastidiar. Bueno, estos caracoles también, es decir, que la hembra pare, pare una cría cada dos o tres semanas, más o menos, y bueno, no miramos bien cuando me le llevé yo, solo había dos en la tienda, y no miramos si había alguna cría más o así, que sería lo más probable. Es curioso porque no es amarillo del todo, es como un color extraño, y pasa prácticamente de la lechuga, o sea, le he puesto ahí al lado, y nada. Y bueno, decir que se alimentan de unas pequeñas, no sé cómo se llamaba ahora mismo, de unas pequeñas micropartículas que tiene el agua, pero aparte también se alimentan de lechuga, de cualquier pepinillo, cualquier comida de peces, que les echéis. Yo al principio tenía bastante miedo porque les echaba pastillas y calabacín, y nunca les veía ahí. Les veía bastante escondidos, y yo digo, estos caracoles me van a morir de hambre. Pero ya el otro día les vi que iban a por la lechuga. Y estoy pensando que igual la temperatura ha hecho que... Para, porque he subido recientemente la temperatura a 27 grados, para que esté a la misma temperatura que los... O sea, para que sea un... Para que esté en óptimas condiciones los alevines de beta. Y me encuentro con esto. Bueno, que ya saber desde cuándo lleva esto aquí. Y nada, más datos sobre estos animales. No sé, a mí es el caracol que más bonito me parece. Compite muchísimo con el caracol manzana. Pero a mí, sin duda, este me parece más chulo. Ahora mismo no puedo grabar los ejemplares, los adultos, porque se esconden. Bueno, ahí le tenemos. Es una pena porque no puedo captarle la... La trompita. Le he dado por subir. Mira, ahí se puede apreciar que realmente los dientes les tienen la trompa, porque yo no sabía por dónde comían estos caracoles, dónde tenían la boca realmente. Pensaba que la tenían en... Entre la trompa, pero no. Ahí veis que está arrollando el cristal. Y se le ven los dientecillos. Será más apetitoso, mira. Ahora saluda a la cámara. Una auténtica preciosidad, la verdad. Bueno, lo tendré vigilado para hacer pariastomas. Parece que a este le da igual que haya luz. Los adultos se esconden, pero este ha salido a dar un paseo. Me lo están haciendo ellos. Y tengo las Lynn Nobien también que dan pena. Se las han comido enteras. Fijaos cómo se ha dormido este. O sea, se ha quedado clavado en el sustrato. Y dormido panza arriba. Sí.